Bueno, señores y señores, la anteúltima carrera, la anteúltima, señores, ahí tenemos en presencia de Misionero, ahí está Misionero al Cuidado de Sampaio, la gente de Bolivia, perteneciente al Estúbo del Potrillo, propiedad de mi amigo Rodi, ahí está Misionero, señores, ya está en la pista, esta carrera es mano a mano contra Diosito, ahí tenemos en pantalla, ahí está Horacio en la montura, señores, del Diosito, haciendo lo propio, señores, ya está aquí en la pista, Diosito, que la monta Junior Alvarenga, ahí está, señores, ahí está, señores, Diosito, Estúbo del Vallo, señores, ahí está Mauri Romero, en la montura, en la montura, de Kimi Lee, ahí está, señores, Diosito, Junior Alvarenga, en la montura, 320 metros de la distancia, vamos a ver cómo sale, cómo llegan al disco, ahí está, ahí está, señores, otro granite, Diosito, vamos, impresionante carrera, señores, ahí está la sujetada, de Diosito, y Misionero, un carrerón, vamos a ver quién pasa primero el disco, ahí tenemos en pantalla, señores, a Diosito, para nosotros, es el ganador, aparentemente, pasa primero el disco, lo que vimos nosotros, pero vamos a hacer el fallo, el fallo oficial, del Photoshop, pero ahí está, Junior Alvarenga, en la conducción, de este ejemplar, ahí vemos, a los caballos, que están, paseando, porque esperando el fallo oficial, Ariel Martín, nervioso, vimos, aparentemente, que su caballo, pasa primero, pero, él dice que no, Ariel, pero vamos a ver, ahí están los dos participantes, del espectáculo, un carrerón, ahí está, ahí está el fallo oficial, ahí está, señores, Ariel está nervioso, ahí está, el primero que pasa el disco, vamos a ver la diferencia, pero señores, Diosito, se queda, con la victoria, esta carrera, mano a mano, Junior Alvarenga, estuvo en la montura, ahí está, estuvimos aproximadamente, casi 10 minutos, para el fallo oficial, vamos a ver, vamos a ver, Ariel estaba nervioso, pero bueno, ahí está señores, Diosito, ahí está Diosito, Ariel, el abrazo, Ariel, Ariel, ¿tuviste nervioso o no? No, tranquilo, 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 Ariel, felicitaciones, para vos, para toda tu gente, sabemos que, como vos sos un buen carrerista, y las carreras se pierden, se ganan, en esta oportunidad hay que fetejar, va a tocar a nosotros, y muy contento, muy contento con el caballo, con Junior, con Héctor, y con todo esto, que es impagable, gracias. Bueno, ahí está señores, ya con las luces prendidas, Ariel, Martín, propietario. ¡Vamos! Ahí está señores, bueno, por ahí la luz no nos acompaña, para sacar una linda foto, pero bueno, es la victoria de Diosito, Estúo el Vallo. Bueno, Junior querido, finalizando el espectáculo aquí, el 27 de abril, llevándote la victoria, tuvimos la posibilidad ya, en la semana, grabar tu caballo, y lo hemos festejado con la gente, ¿no? Muy lindo estado, así que felicitaciones para vos, para toda tu gente, para Estúo el Vallo. ¿Qué tal Tiki? Buenas tardes, la verdad, muy contento, feliz, el caballo andaba bien, como te he dicho yo, en la semana, nos complicó un poco la cancha hoy, fue una carrera bastante ajustada, linda, así que nada, muy contento por el equipo, esta carrera se la quiero dedicar a Héctor, que no estuvo una semana con nosotros, por traer una enfermedad, y bueno, los últimos días pudo estar, y nada, se pudo concretar lo que buscábamos. ¿El responsable del estado del caballo? Exactamente, Héctor Morator es el que los pide, así que nada, felicitaciones. Bueno, siempre un placer, un gusto verte en distintas organizaciones, en tu fítica, y darte un abrazo, porque soy una gran persona, un gran profesional. Muchas gracias a ti. Que siguen los extras. Gracias, papá. Junior Alvaren. Gracias. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.